bienvenidos a esta edición especial de vamos cowboys hola a todos qué tal y bienvenidos ya estamos en la semana 7 para los vaqueros de alas y la semana de descanso como todos saben por eso es tiempo de revivir las mejores jugadas de esta la que ha sido una temporada magnífica yo soy Johanna Buritica tu anfitriona Ezequiel Elliot es una bestia de nuevo sabíamos antes de la temporada que Zeke quería mostrarle al mundo que la temporada pasada fue una anomalía Zeke entró a la temporada con una pérdida de peso notoria y lo más ligero que ha estado desde su primer año de universidad y no hay otra manera de decírtelo Ezequiel Elliot ha sido una bestia esta temporada difícil de tumbar corriendo mucho más con mucha más velocidad definitivamente el psique que todos queremos ver ahora estás listo para acompañarme a ver lo mejor las mejores 10 jugadas de Ezequiel Elliot en lo que va de esta temporada 2021 no 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 I'm a cowboy You better feed me You better feed me You better feed me I got the hunger, better feed me Just call my number, believe me Round of applause, the game needs me I got the sauce, I go beast in Can't see me, strap up the cleats Feed me, feed me, it's that time to eat I came to compete, I won't taste defeat Who wanna meet and greet, we seek the freak It's all mine, I do one boy I got the best O-9, that's my convoy You know the whole crowd wanna encore Or we can hit Choketown, take it on tour It's my time, better yet, it's my season Prime time, I got 21 reasons Cowboys nation, it's the legion I'm a winner, it's dinner, I'm eating Give me defeat, you hear the crowd roar No surrender, no defeat I'm a cowboy Never cease, get out your seat I give an encore I'm the beast, I came to feast You know I want more You better feed me You better feed me You better feed me I said feed me, yeah You better feed me You better feed me You better feed me I said feed me, yeah They say closed mouths don't get fed Time to cash out with my bread Catch me on the big screen on the road Told you I'm a beast burning bread I'ma wreak havoc thought you knew Gone like magic while I voodoo When I hit the lane steady moving chains See the name what's running through my veins That's true blue Got a mean strut like T-wheel Stay hungry, never miss a meal See me looking clean cut when I play the field You gon' end up on my highlight reel Hit dance and the X go up You know what it is when the boys show up Going all out till the opposition fall out We ball out bringing all the blue stars out Get on your feet, you hear the crowd roar No surrender, no defeat I'm a cowboy Never cease, get out your seat I gave it none, go I'm a beast, I came to feast You know I want more You better feed me You better feed me You better feed me I said feed me Yeah, you better feed me Ok, y si te gusto este video no olvides suscribirte a nuestro canal También recuerda visitar nuestra página web www.vamoscowboys.com para que estés al tanto de todo lo que sucede con el equipo de América en español No olvides de darnos like y un beso para todos nos vemos muy pronto y ¡Vamos Cowboys!